Bienvenidos a una nueva edición del programa desde el colegio, les saluda Angélica Rodríguez de la Dirección de Comunicación y Mercadeo del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. En esta oportunidad me acompaña el licenciado Dagoberto Sibaja Morales, quien es miembro de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Derecho Notarial, además fue director del Registro Nacional y además es coordinador de la Comisión de las Vigésimas Octavas Jornadas de Derecho Notarial. Bienvenido, ¿cómo le va? Gracias, es un placer. Muchas gracias por haberme invitado y muchas gracias por darme la oportunidad de dirigirme, hablar un poco de la jornada y que la gente conozca de qué se trata. Muchas gracias por su tiempo. Y así es, justamente el tema de la entrevista de hoy son estas jornadas notariales del año 2019, que se llaman Consecuencias Penales en el Ejercicio del Notariado, y se van a llevar a cabo el 20, 21 y 22 de agosto en el Auditorio del Registro Nacional. Don Dagoberto, ¿cuáles van a ser esos principales temas que se van a tocar en esta jornada notariales? Bueno, como lo dice de introducción, el tema de la jornada es las consecuencias penales en el ejercicio del notariado. Es importante siempre que la jornada lleve un tema para los notarios y para los abogados en general, y todo el que le interese el estudio del derecho y el notariado, que puede participar perfectamente en esta jornada, y los esperamos que así sea. El tema siempre es un tema que sea interesante, que sea actual, que los notarios lo manejen, lo conozcan, sepan de qué se trata, y sepan sobre todo que en su accionar como notarios van a tener consecuencias y que tienen que cuidarse de esas consecuencias. Entonces, es muy importante decirle a los notarios y educarlos, informarles, de que en su accionar, en su vida diaria, en todo lo que trabajan como notarios, siempre hay situaciones o consecuencias que los pueden llevar a un riesgo, ¿verdad?, que posiblemente los lleve a un juicio penal y desgraciadamente puede tener una condena que los pueda afectar. Entonces, es importante que conozcan, sepan, sobre todo de una forma preventiva, de qué tienen que cuidarse, qué tienen que hacer, cómo tienen que actuar para que efectivamente no llegue a una situación de ese tipo. Bueno, consecuencias penales en el ejercicio del notariado es un tema amplio, ¿verdad?, o está abierto. Tal vez háblenos un poquito más en detalle de cuáles son esas temáticas que se van a ver durante estos tres días de jornadas. Efectivamente, sí. Tenemos ese tema prácticamente dividido en tres que nos interesa que conozcan y que se pueda discutir. El primero, básicamente, es eso. Es, ¿qué faltas puede cometer un notario que los lleven a cometer un delito? Recordemos que hay aspectos de negligencia o de equivocación o de que en algún momento olvidaron cumplir con un requisito en el accionar como notario. Eso en algún momento los puede llevar a una sanción disciplinaria, a un llamado a atención o a una suspensión, pero hay aspectos que los pueden llevar a cometer un delito penal, que esté tipificado en el código penal. Entonces, ahí es donde el primer día se trata de que una persona especialista en derecho penal hable claro de cuáles son los posibles delitos que puede cometer un notario en su ejercicio. Y entonces, también, se va a tratar de hablar con un notario que él sepa y que él diga de su experiencia de qué forma debe prevenir o de qué forma debe actuar correctamente para no llegar a cometer un delito. Sobre todo, recordemos que los delitos son de culpa o de dolo. Entonces, también, que sepan a qué consecuencias se atienen en caso de que quieran, hablando del dolo, que quieran llegar a cometer un delito o que se presten para cometer un delito. Entonces, cuáles son las consecuencias y cuáles son los posibles castigos que puede llegar a tener en caso de que actúe de esa forma. Ese sería el primer gran tema que se va a tratar en un día, en todo la, digamoslo así, en un espectro de todo el ámbito penal en el que puede caer un notario si falta en las consecuencias que va a tener. El segundo día, que es muy importante, es un tema que se ha venido tratando y es ver al notario si es un funcionario público o no es un funcionario público. Eso me llamó mucho la atención y me gustaría saberlo. ¿Se puede adelantar esa respuesta? ¿El notario es o no es funcionario público? Bueno, eso hay muchos criterios y por eso es importante el tema, porque el Código Notarial habla que es funcionario público. Recordemos que en la ley, en el Código Penal, hay muchos delitos que son más fuertes el castigo si lo comete un funcionario público. Entonces hay delitos que ha cometido un notario, por ejemplo, si lo califican que es funcionario público, la pena va a ser mayor. Si lo califican que no es funcionario público, va a ser tratado igual que cualquier persona. Entonces hay toda una problemática en si es o no es funcionario público. Hay criterios, hay aspectos de consecuencia que pueden haber si lo calificamos como funcionario público. Por ejemplo, si creemos que es funcionario público, y esto estoy hablando aquí de una hipótesis, no voy a dar una manifestación propia, si es funcionario público, entonces decimos, bueno, ¿y quién como funcionario público? ¿Quién lo elige? Lo elige el Estado, ¿verdad? El Estado dice que todo notario que tiene ciertos requisitos, perdón, todo abogado incorporado al Colegio de Abogados que tiene ciertos requisitos puede ser notario. y entonces le da el título de notario, y le da no solo el título de notario, algo que es muy importante y que la gente debe saber. Al darle la calidad de notario, le está diciendo usted tiene fe pública. Y al tener fe pública, le está dando un gran poder. El notario tiene un gran poder con la fe pública. Y una gran responsabilidad. Total, total. Y dentro de eso que usted dice, muy importante, Angélica, la responsabilidad de un funcionario público. Claro. Entonces ahí el tema se las trae, ¿verdad? En razón de responsabilidad, ¿quiénes son los responsables? Entonces ante una dolosa actuación de un notario, ¿debe responder el Estado? ¿No debe responder? ¿Quiénes deben responder entonces por el daño causado? En caso de que se dé una situación dolosa de un notario. El tema es muy importante. Recordemos que para los efectos de la sanción penal, hace poco, la sala constitucional determinó, no de esta forma, no dijo, no es notario, no es funcionario público, sino que ahí creemos que algún especialista en materia constitucional nos explique el voto de la sala. Para entender qué es lo que está diciendo la sala respecto al notario público, si eso no es funcionario público o si es que no está debidamente tipificado el asunto. Y entonces habría que ahí empezar toda una discusión. Y también qué interesa, ¿verdad? Qué interesa si lo calificamos de funcionario público o no lo calificamos de funcionario público. Es un tema muy interesante. Como usted lo dice, es un tema que se las trae. Hay que discutirlo ampliamente, ver todas las posiciones. Y yo creo que en ese día podemos tener bastante tiempo para discutir el tema. Ese es el segundo día. ¿Y el tercer día? Y el tercer día, lógicamente, vamos a tratar, porque el notario van a decir, bueno, ¿y pero por qué? Bueno, el tema es muy importante. Sobre la ley de distinción de dominio. El tema es muy importante a nivel general. Y sobre todo en razones de seguridad jurídica, etcétera, etcétera, que tanto se ha discutido, ¿verdad? El proyecto. Pero también desde el punto de vista notarial es importante, porque dentro de la ley hay algunas responsabilidades que va a tener el notario. Y entonces, lógicamente, eso puede tener una consecuencia penal. Por ejemplo, la adquisición de bienes, es de dónde viene el dinero que se está dando en la contratación, que el notario está llevando a cabo, etcétera, etcétera. Hay una serie de aspectos en donde el notario tiene que ver. Entonces, es importante también que el notario conozca, por lo menos que está en el proyecto, y qué leyes ya aprobadas, ¿verdad? También afectan el accionar del notario. Y qué consecuencias tienen en materia penal. Entonces, aparte de lo importante que es discutir la ley de distinción de dominio, por razones de seguridad jurídica a nivel nacional, ¿verdad? Porque los que hemos defendido, yo que trabajé siempre en el registro nacional, y mucho en el registro de la propiedad, lo que es que hemos defendido la propiedad, desde un tema constitucional, ¿verdad? El artículo 45, que es muy claro, y todos lo conocemos. La tranquilidad de los costarricenses, porque tienen todos sus bienes debidamente inscritos, y no hay riesgo de perderlos, eso es muy importante. Vienen leyes que ponen a tambalear ese principio. Y entonces, es importante también, desde el punto de vista de seguridad jurídica, discutirla, y también las consecuencias que tiene en el ámbito notarial. Claro, sí, súper importante. Ahora, tal vez volviendo al día uno, que hablábamos un poco de esas consecuencias que pueden tener los notarios y las notarias a nivel penal. ¿Existirá algún tipo de estadística en donde se diga un porcentaje de notarios que tal vez incurrieron en algún error por desconocimiento de la profesión? ¿Serán muchos, serán pocos? ¿Cómo estarán en ese tema? Habría que hacer un estudio, yo no conozco ninguna estadística, sería muy importante. Sería muy importante hacer un análisis a nivel de la materia penal, cuántas sentencias, cuántas sanciones se han dado a notarios, y por qué, ¿verdad? Y sobre todo es importante, creo yo, conocer esa estadística, porque nos llevan a entender cuáles son las faltas que ha cometido. Si son descuidos, si son falta de información, si son falta de educación, de enseñarle correctamente cómo debe actuar. Y yo creo que en este tema es lo importante de conocerlo, es decirle a los notarios cómo deben actuar para no caer en ese riesgo, ¿verdad? Y acá hablábamos dentro de una actuación normal, ¿verdad? Porque si ya la actuación es dolosa, ya ahí es otro tema, que también es importante conocer, ¿verdad? Sí, un porcentaje saber uno. Porque saber hasta dónde está, entonces el notario actuando dolosamente, y ya ahí lo hace con toda la intención de. Claro. Y por el otro lado, ver en qué casos también ha fallado, y por qué razones, para también atacar esto. Entonces, sí, la estadística debe ser muy importante. Me parece que debiéramos de preocuparnos por ver cuántos notarios han sido sancionados, por qué han sido sancionados, y qué fue lo que pasó en cada uno de esos casos, ¿verdad? Para tener claro y poder atacar el problema para mejorar el notariado en el país. Así es, porque, bueno, sin duda, la educación jurídica o la capacitación jurídica continua es importantísima. Bueno, y así en todas las profesiones. Quien no se capacita totalmente queda obsoleto en el mercado. Entonces, también me parece importantísimo, bueno, que todas las notarias y los notarios que nos están viendo, que están escuchando el programa, asistan a estas jornadas, porque justamente son parte de la capacitación que deben llevar para estar actualizados en estos temas tan importantes, ¿cierto? Claro, y de eso se trata la jornada, básicamente es de que los notarios vengan, conozcan cuáles son los riesgos, porque a veces no saben, de verdad, a veces no saben que una mala actuación puede llevarlos a una sentencia penal, a un castigo, y eso nadie lo quiere. Y entonces, también para proteger al gremio, para proteger a los notarios, para que los notarios conozcan, sepan y entiendan cómo deben actuar. Y también, yo creo que en general, para dar mejores notarios al país, para que el país tenga mejores notarios, estemos más seguros. El notario es un funcionario muy importante, muy importante, y yo creo que eso debemos de enseñarlo, debemos de que la gente los conozca, sepan quiénes son, cómo actúan, y también porque todos los ocupamos, entonces a la hora de ocupar uno de ellos, saber a quién elegimos, ¿verdad? Exactamente. ¿Esta actividad es exclusiva para notarios o también caben algunas otras profesiones? No, no, lógicamente, la jornada se hace muy enfocada al notariado, pero está abierta. Cuando hablamos de notariado, también ahí está a la par el abogado. Claro. Entonces, está para los notarios, para los abogados, y todas las personas que tienen relación con el notariado, y todo el que quiera conocer del tema. Entonces, la invitación va para que todo el que le interese el tema y quiera conocer de estos temas, pueda participar y ojalá nos acompañe en la jornada notarial. Perfecto. Bueno, en esos momentos, vamos a hacer una pausa comercial y los dejamos con una excelente noticia del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Ya regresamos. Nuestros programas sociales cambian vidas, llegando a los sectores más vulnerables de Costa Rica en los últimos 18 meses. Hemos impartido charlas del programa Derecho en la Calle en 76 actividades en todo el territorio nacional. Derecho de familia, violencia doméstica, derecho laboral y pensiones alimentarias fueron algunos de los temas que se trataron tanto para costavicenses como para personas migrantes. El objetivo del programa Derecho en la Calle es facilitar a la ciudadanía información sobre sus derechos, en especial personas en condición de pobreza y vulnerabilidad. El colegio está siempre presente. Somos parte del cambio. Gracias por continuar con nosotros en el programa Desde el Colegio, un programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Estamos conversando con el licenciado Dagoberto Sibaja Morales, quien es miembro de la Junta Directiva del Instituto Costavicense de Derecho Notarial, además fue director del Registro y es coordinador de la Comisión de las vigésimas octavas jornadas de Derecho Notarial. Recapitulando, tal vez antes del corte, bueno, hablábamos de la importancia de que se lleven a cabo estas jornadas de Derecho Notarial 2019, las cuales van a ser el 20, 21 y 22 de agosto. ¿Qué horario tendrán esas jornadas? ¿A dónde se pueden inscribir las personas, don Dagoberto? Claro. Bueno, primero, un poquito de una reseña de que es la 28 jornada de Derecho Notarial. ¿De qué se trata esto? El ICODEN, que es el Instituto Costavicense de Derecho Notarial, es un instituto que trabaja en beneficio del notario costavicense. Ha venido año con año realizando este tipo de jornadas con la intención de educar, de informar, de crear mejores notarios para el país. En ese trabajo que se ha venido realizando por el ICODEN, que es admirable y es de reconocerlo, porque realmente yo hasta hace poco estoy con ellos, aunque siempre cuando estuve en el registro les facilité todo lo que pude para que ahí se llevaran adelante las jornadas notariales. Ahora trabajando ya, desde este otro lado de la acera, de verdad, como dicen, es muy importante ver la necesidad que tenemos de crear mejores notarios. ¿Y cómo lo hacemos? Informándolos, educándolos, enseñándoles. Entonces, esta jornada que yo creo que tiene un tema bastante interesante, dividido en tres aspectos, como los comentamos anteriormente, yo creo que para el notario y para cualquier otro interesado es fundamental conocerlos, de estos temas, los cuales se van a llevar a cabo, entonces, como decías, en el auditorio del Registro Nacional, en los días 20, 21 y 22 de agosto, se va a empezar a las 5 de la tarde y terminará cerca de las 9 o hasta que ya la gente no quiera hablar más, no se canse, pero más o menos se tiene previsto a las 9 de la noche, hay un break de 6 y media a 7 en cada uno de los días y pueden inscribirse en la oficina del ICODEN que tenemos aquí en el Colegio de Abogados o pueden hacerlo por la página también del ICODEN para que ya la vayamos inscribiendo, el costo es de 50 mil colones con el IVA incluido, para que no se preocupen que tienen que pagarse porque ahora hay que pagarlo, y entonces los motivamos para que se inscriban, para que participen, para que conozcamos estos temas tan importantes y les sirva a los notarios para su trabajo diario y a los abogados también. Además, bueno, usted decía 50 mil colones, pero les incluye los breaks y me imagino también certificado de participación, ¿verdad? Todos los presentes. Exactamente, eso es muy importante, van a tener el material, van a tener los breaks, van a tener dentro de la institución, del registro nacional va a tener parqueo y se les va a dar un certificado de participación para que entonces les sirva en su currículum y lo puedan tener para sus aspectos profesionales. Entonces, los esperamos que no se tarden en inscribirse para que puedan participar en esta interesante jornada. Sí, bueno, y pregunto, ¿es cupo limitado? Porque a veces los chicos dejamos todo para última hora, entonces es importante pues instarlos a que cuanto antes se inscriban, ¿verdad? Y bueno, y en pantalla van a salir en este momento los números de teléfono donde pueden llamar y también la página donde pueden tener mayor información de la actividad, pero sí que no lo dejen para último, ¿verdad? Claro, claro, no tenemos cupo limitado, la idea es que puedan participar todos los que estén interesados, de verdad los motivamos a hacerlo, es un tema muy importante, es conocer un tema de la actuación que tienen los profesionales y entonces es interesantísimo estar totalmente al día en ese tema sobre dos temas más muy interesantes, el de funcionario público, si el notario es o no funcionario público y el otro que nos interesa a todos, es un tema no solamente para los abogados y los notarios sino también para todas las personas de todos los ciudadanos del país, es el tema de la ley de extinción de dominio porque a todos nos va a perjudicar o nos puede perjudicar en algún momento y entonces tenemos que conocerla y tenemos que en este momento que está el proyecto opinar y poder manifestarnos sobre ese proyecto. Así es, bueno y algo muy importante, van a tener el beneficio de escuchar y de estar o de disfrutar más bien en esos tres días con expertos nacionales y también dos expertos internacionales, tal vez háblenos un poquito de quiénes van a asistir en estas jornadas. Sí, es muy importante ese tema. Bueno, el tema en general de la materia penal sí es muy nuestro, ¿verdad? Es de ver el accionar del notario y en su accionar cuáles faltas puede cometer que lo lleven a verse ante un posible delito penal. El otro es el ser funcionario público o no ser funcionario público en qué beneficia el notario o lo perjudica o a quiénes beneficia o a quiénes no. Ese es un tema que está en veremos y entonces es importante que se dé la discusión sobre él. Y el tema de la ley de extinción de dominio en ese tema vamos a traer dos expositores internacionales, la señora Andrea Batres de Guatemala, en Guatemala ya existe la ley entonces ella nos va a hablar esa notaria experta guatemalteca ella nos va a hablar sobre las consecuencias y cuál ha sido la experiencia en Guatemala de la ley de extinción de dominio. En México también se ha dado toda una discusión es el otro expositor internacional que nos va a acompañar el señor Fernando Trueo él va a venir a hablarnos sobre la ley también que tanto se ha discutido ese proyecto en México y que es importante porque ya empezó a regir en México en estos días entonces también es es oír los expositores internacionales que nos van a decir qué ha pasado en sus países qué se ha discutido que sobre todo en Guatemala que ya tiene tiempo de estar funcionando y entonces ver las consecuencias de esa ley nosotros también tenemos a gente experta que ha analizado el proyecto y que nos va a hablar de ese tema y lógicamente en la mesa redonda que vamos a tenerlos a todos juntos se va a discutir sobre los pros los contras y todos los riesgos que tiene la ley y todo lo que se ha dicho entonces es un tema interesantísimo verdad que yo creo que debemos participar todos y sobre todo eso teniendo expositores internacionales que nos van a decir cuál ha sido la experiencia de sus países eso me parece interesantísimo ahora mi siguiente pregunta es cree usted que las y los notarios costarricenses están lo suficientemente ya empapados capacitados al menos en esta ley de extinción de dominio o todavía nos falta camino por recorrer yo creo yo creo que solo los notarios y las notarias o solo los abogados y las abogadas no deben de conocer el proyecto o sea el proyecto nos interesa a todos es un tema que nos interesa a todos es la ley de extinción de dominio cuáles son las consecuencias de perder el dominio sobre una sobre un bien y yo creo que ese es un tema que todos tenemos que conocerlo y tenemos todo el derecho a opinar y manifestarnos al respecto entonces creo que no yo creo que como nos pasa siempre en este país verdad que hasta que la ley pasa entonces decimos como pasó eso que es esa barbaridad pongámonos a estudiar pero ya cuando pasó claro entonces yo creo que es un es un momento muy oportuno para que los notarios las notarias los abogados las abogadas y todos los costarricenses conozcamos sobre este proyecto y opinemos sobre este proyecto y nos manifestemos yo creo que una de las como funcionario que fui siempre público y funcionario sobre todo de los registros una de las cosas que siempre defendimos fue la propiedad privada como lo dije anteriormente que desde nuestra constitución así está establecido yo creo que debemos seguir defendiendo la propiedad privada no debemos dejar que caiga en riesgos ese dominio sobre los bienes y entonces se dé la inseguridad jurídica que es la que no queremos que pase verdad esa inseguridad porque entonces que nos trae la inseguridad nos trae una serie de de desequilibrios de debilidades de inseguridad que eso nos va a afectar mucho nuestra vida democrática así es bueno don Aguerto se nos acabó el tiempo pero muchísimas gracias por acompañarnos y bueno nuevamente la invitación está abierta para los que nos acompañen en esta jornada 20, 21 y 22 de agosto gracias a ustedes también por su compañía les recordamos que pueden visitarnos en el facebook colegio de abogados y abogadas de costa rica así como en el canal de youtube y también puede vernos en los canales 19, 54 y tele 1 hasta la próxima semana